Es un gusto tenerlos aquí nuevamente, porque hoy trataremos un tema que ignoramos hasta que es demasiado tarde, y es el uso del cubre volante. Un importante número de propietarios de automóviles los utiliza debido a su bajo costo y la supuesta protección que brinda sobre todo a los volantes forrados en piel. No obstante, con el uso cotidiano genera fricción y por ende un daño irreversible a cualquier tipo de volante y en especial a un volante de piel o madera. En videos anteriores mostré un ejemplar dramáticamente afectado por el uso de estas baratijas. No tengan miedo de tomar en sus manos un elegante volante forrado en fina piel. Es mucho más difícil que sus manos lo estropeen o deterioren. Además, si tienes un volante con acentos en madera o forrado en piel, es para lucirlo, no para que un pedazo de plástico lo oculte bajo sus garras y lo arruine. Hasta aquí con mi reporte, porque ya me enojé.